No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Yo estoy a punto de morir y de ser, porque no tengo nada para tomar Dígame, yo quiero salir Se ha tomado todo el vino de rojo Se ha tomado todo el vino de rojo No sé qué pasa en esta ciudad, no quiero saber Porque no tengo nada para tomar Esta ciudad parece un desierto Dígame, yo quiero salir Se ha tomado todo el vino de rojo 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 Soy gordo, soy gordo Pará Podríamos regresar Pero creo que está con el pianista Por ahí está Ahí va, el libro nacional de Córdoba hacemos Y después sigue la cosa Pero ya que tiró de pie ahí Vamos No, no, no se lo... No, no se lo... Está armado Ahí está Usted dele Y bueno, ¿qué quiere que hagan? Sí Ustedes me acompañan yo y yo me quedo... Más abajo No, es lo que hay Es lo que hay Esto no es coca, papi Ahí está Abajo más, un poquito más No, no Ahí Ahí va ¡Eco, de... ¡Esa! Pero, espere Pero no le... Ahí va Y una nacional de Córdoba Oigan, señores Yo les quiero así contar Con muchísima emoción Dono la nación y unidad Chispa tonada Pillano bajo y acordeón Así tocaba el de olor Ritmo de cuartetas Que niño que era romántico Ay, buen maestro niño Yo quiero el oberico a cantar esto No Vamos Aparte lo que debe pagar Imagínate la reta Él tiene mena Carlos Pueblo Rueda Y el cuarteto de oro Le dio vida Música Alegria A mi ciudad Soy de la universidad Soy de la universidad De la alegría Y el canto Le dio vida Música Y el cuarteto de oro Y el cuarteto de oro Soy de la universidad Córdoba, ¿qué? Córdoba Te quiero tanto Yo canto en el arco Yo canto en el arco de cobro Yo bendito Venga A huelga A huelga A huelga ¡Hueva, hueva, hueva, hueva! ¡Sí, sí, nos vayamos con esto! ¡Sí! ¡Vá! ¡Sí, sí, nos vayamos con esto! ¡Sí, nos vayamos con esto! ¡Sí, nos vayamos con esto! ¡Vayamos con esto! Soy cordón El serino y la cola y los gordos sin suda porque así pega más, pega más, pega más Soy coro de él, me gustan los bailes y me siento en el aire sin tener que cantar Soy coro de él, soy coro de él, soy coro de él, soy coro de él Soy coro de él, soy coro de él, soy coro de él de Córdoba mañana se la voy a ir ¡Llevar! 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 Como creía en ti yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que siempre llegamos Este vuelo a mi señor mundo mejor Que no se nos quedó sin éxito ¡Llevar! 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 Soy Córdoba El spiritu y las codas Tengo todos en un solo Porque así DRAMANDE Pega man, pega man,, yo todo es y me gusta lo más bien Que me siempre daño, si tengo que cantar ¡Oy! De la ciudad, de la gente, de la gente, de las libertades De la ciudad, de la gente, de la verdad, de la ciudad Que nos vamos a hacer como a ver, del todo desunido Que sigo el primero que yo no lo sigo El acento lo llevo como una barca registrada De Córdoba ¡Cafetal! ¡Cafetal!